Este mes con trofeo caza, llévate gratis un práctico manual de centrado de visores y además en sus casi 200 páginas, predadores. Una caza necesaria, bonita, difícil y divertida. Nueva sección seguridad en la caza, este mes, uso seguro de las armas en el campo. Consejos y medidas excepcionales para la gestión y conservación de la perdiz roja. Conoce todos los accesorios que componen el arco compuesto y vive una excitante jornada de caza con el documental de Iberalia Televisión perdices con denominación de origen. Todo esto y mucho más en mayo, solo con Trofeo Caza.